cordial saludos estimados estudiantes en el siguiente vídeo vamos a realizar algunos ejemplos con las operaciones básicas entre segmentos tales como la longitud, suma, resta, multiplicación y división. Primero recordemos que un segmento es una porción de recta la cual tiene un punto de inicio y un punto final tal y como se muestra en la figura. Ahora vamos a hallar la longitud del segmento. Para hallar la longitud del segmento vamos a tener en cuenta que el segmento AB va a ser igual al valor absoluto de A menos B. ¿Por qué valor absoluto? Porque las distancias deben de ser siempre positivas. Ahora ejemplo vamos a hallar la longitud del segmento que tiene por medidas menos 2 y 4. Ahora reemplazando en la fórmula el segmento AB es igual al valor absoluto de A menos B que va a ser igual al valor absoluto de menos 2 que es el punto de inicio menos de la fórmula el 4 del punto final. Eso es igual a menos 2 menos 4 menos 6 y el valor absoluto de todo número es un número positivo entonces es igual a 6. Ya teniendo claro la longitud del segmento pasamos a la suma entre varios segmentos teniendo en cuenta la longitud de cada uno. Ejemplo hallemos la suma de los siguientes segmentos un segmento AB de 2 centímetros un segmento CD de 3 centímetros un segmento EF de 6 centímetros Realizamos la suma de los segmentos el segmento AB más el segmento CD más el segmento EF que es igual a 2 centímetros más 3 centímetros más 6 centímetros que eso me da igual a 11 centímetros que es el segmento resultante de la suma de los tres gráficamente tenemos y unimos cada uno de los segmentos el segmento AB unido con el segmento CD unido con el segmento DE. Tenemos como resultado un segmento de A hasta F con una longitud de 11 centímetros. Ahora pasamos a la resta para la cual se tiene el siguiente procedimiento. Ejemplo vamos a restar el segmento AB que tiene una longitud de 9 centímetros y un segmento CD de 4 centímetros. Nos piden el segmento resultante de la diferencia entre ellos. Así el segmento AB que es el mayor le voy a quitar el segmento CD que es igual a 9 centímetros menos 4 centímetros igual a 5 centímetros. Gráficamente tenemos el segmento AB el cual le vamos a restar un segmento CD que lo ponemos encima y tenemos un segmento resultante de B a B el cual tiene una longitud de 5 centímetros. Pasamos a la multiplicación. Ejemplo tenemos el siguiente segmento AB de 3 centímetros y nos piden multiplicar el segmento por 7 que nos va a representar la letra A. Así tenemos que el segmento AB lo vamos a multiplicar por A que es lo que nos representa las 7 veces que va a ser igual a 3 centímetros por 7 que es igual a 21. Gráficamente vamos a repetir ese segmento A 7 veces lo represento cada segmento con letras mayúsculas A, B, C así hasta H y tenemos un vector resultante de A hasta H igual a 21 centímetros. Por último tenemos la división. Ejemplo tenemos el siguiente segmento AB con una longitud de 28 centímetros y lo voy a dividir en 7 partes iguales. Entonces tenemos que el segmento AB va a ser dividido en A que me representan las 7 partes y lo que tenemos es igual a 28 centímetros dividido en 7 igual a 4 centímetros que nos representa la longitud de cada segmento. Gráficamente tenemos que el segmento A hasta B el cual mide 28 centímetros lo vamos a dividir en 7 partes iguales las cuales cada segmento va a tener una longitud de 4 centímetros. Y así concluimos con las operaciones entre segmentos y espero que los ejemplos hayan resuelto sus inquietudes. ¡Gracias!